¿Cómo ha ido Iñaki-Iñigo de Nea? ¿Cómo ha ido la semana? ¿Cómo tienes al equipo? Aupa Iñaki. Están todos bien menos dos que están entrando en Ibaia y estoy esperando que me digan. Tenemos dos dudas, que no han entrado con el grupo y no lo sé. De verdad que no lo puedo decir, porque no iba a decir ni aún así quiénes eran, pero están empezando ahora a entrenar en Ibaia y veremos si están disponibles o no. Una es más duda que otra. Uno creo que va a estar seguro, disponible para poder participar y otro me lo dirán después. Bueno, cosas que pasen. No es nada serio. Si no llegan a este partido, llegan al siguiente, seguro, pero son dudas. Aunque creo que uno va a estar seguro y el otro no. No lo sé. Hola, míster, por aquí. Eneco Aldecoa para Radio Victoria. ¿Estos problemas físicos de estos dos son nuevos o son...? No, nuevos, nuevos. Son nuevos, no es nada... Son accidentes que pasan en los entrenamientos porque no es nada. Ya os digo, si por desgracia... Mi opinión es que uno va a estar y otro es duda seria. Si por desgracia no está ninguno, la semana que viene esos dos están 100%. Incluso a lo mejor el martes están entrenando con el grupo. Pero es cuestión de horas. Por eso vamos a apurar hasta mañana. Hasta mañana justamente a ver si los dos están. Juan. Dale, dale, Juan. Sí, al margen, Juan de la Vega de Euska Televista. Hola, Luis. Al margen del estado físico, anímicamente, ¿cómo está el equipo? ¿Cómo se le ha dado la vuelta a ese tropiezo importante de Granada? Sí, mira, yo creo que hay que analizar dos cosas. Primero, ya me conocéis y a veces incluso peco de sinceridad. El partido no me gustó nada. No me gustó. No fue una cosa que a mí me gustase y creo que ellos lo han concienciado. Ahora, aquí hay cero dudas. Cero dudas. Cero. Yo llevo... 77 partidos aquí. Ya el hecho de llevar 77 aquí ya es algo importante. Pero 77 en los objetivos. Los 77. Cero dudas. De estos, menos todavía. Estos ahora traslado a este año. Los 31 en el objetivo. ¿Que hacemos un mal partido? Claro. Eso no hay. Pero cero dudas. El equipo va a salir anímicamente. Vamos a estar rehecho completamente. Otra cosa es que jugamos mejor o peor. Creo que nos hemos dado cuenta que realmente aprovechamos todos nuestros recursos al máximo y que ellos tienen el 100% de concentración de ir a tope. O nos cuesta ganar a cualquiera. El ganada y el empate en San Mames también. O sea, que es que no es tan fácil. Nada. Pero nosotros nos hemos demostrado que estando a nuestro 100% y estando acertados y competitivos y dándolo todo, somos capaces de ganar, perder o empatar. Pero el otro día no me gustó y lo transmití. Ahora, el equipo se ha levantado, está con fuerzas, está con ganas. O sea, el rival es de entidad. Por eso es un equipo de Champions y que sigue clasificando en Champions, que va cuarto. Entonces tenemos que hacer un gran partido para poder hacerlo. Pero es que ya lo hemos hecho otras veces. O sea, que cero dudas. Cero dudas en el trabajo de todo lo que hacemos el día a día y menos de los chicos. Chicos, si algo tienen es que lo dan todo. Aunque el otro día, hay que reconocer, ellos y yo no estuvimos nada bien. Sí, hola Luis. Raúl Pando de Radio Euskadi. Ha habido también otros momentos en la temporada donde los resultados no han acompañado, pero quizá el equipo estaba más cerca de haber conseguido un resultado positivo. No sé si con estos tres partidos últimos, y sobre todo el último, si es más cuestión de que el equipo le ha faltado fútbol, acierto ante la portería rival, tema físico también, porque estamos ya con la temporada avanzada. Bueno, yo creo que al final nos guiamos por los resultados. Y de esos tres partidos, yo el de San Mames lo saco completamente. San Mames hicimos media hora que te tienes que poner por delante y cambia. El partido cambia. Es que al final eso cambia mucho. El otro día, jugando mal, la primera vez que te llegan hay un penalti. O sea, entonces, los partidos tienen sus momentos. Después hay que tener la capacidad para levantarlos o la capacidad para aguantarlos, ¿vale? Pero el de San Mames yo lo saco porque creo que fuimos a un escenario en el que tuvimos una ocasión clarísima y un penalti, y sin ellos prácticamente hacer nada en ataque. Y te podías haber puesto 0-1-0-2. Y después te pueden remontar porque es el Atletic, pero creo que el partido, o sea, el San Sebastián creo que es un partido que tiene que empatar a cero. Así de claro os lo digo. Si nosotros somos capaces de defender ese córner mía, empatamos a cero, y nada, es el peor partido. O sea, que son tres derrotas con sensaciones un poco, para mí, contrapuestas en las situaciones. Nos está faltando frescura en ataque, nos está faltando encontrar que la gente de arriba encuentre su punto, encuentre su ideal. No son los de arriba, cuando me refiero a los de arriba, me refiero a todos los que pueden jugar por ese nuevo al punta, al punta, a los de banda, al media punta, a todos esos, ¿vale? Y esperemos que lo encontremos. Pero la única manera de encontrarla es trabajar y darles confianza. Es que no hay otro, no va a venir ni otro banda, ni otro banda, ni otro, son ellos y han demostrado lo que son capaces de hacer, de competir en primera división, como lo estamos haciendo. Y repito que hoy termina la liga y estamos, vamos, más contentos que nadie. Como el año pasado os lo decía, cuando alguna vez estamos el tercero, el cuarto, que hay que seguir, seguir y seguir. No es un, venimos de un gran partido, espero que todavía nos pique más, para demostrar a la mañana, que no hablo de ganar, hablo de volver a ser el deportivo a la vez que hemos visto, de hambre, de intensidad, de fuerza, de creer en nosotros, de jugar bien al fútbol, de, bueno, tenemos nuestros defectos, porque para eso somos lo que somos, pero hay que seguir la línea de antes, no hay más. Míster, ha vuelto a, más o menos, utilizar los mismos términos que utilizaba el otro día en Granada, en el pospartido, lo que hay que recuperar. Me dio la sensación de que habló sobre todo de cuestiones de esas que no se trabajan solo en el césped, es decir, no cuestiones físicas, técnico-tácticas, sino buena parte de temas psicológicos, lo de recuperar confianza, lo de volver a creer en sí mismo. Por ese lado ha sido una semana especialmente intensa, ha hecho cosas que hasta ahora no le había tocado hacer. Bueno, yo creo que al final, por ejemplo, para que veas lo que es el fútbol, te enfrentas a un equipo de cuanto lleva sin ganar a Granada. No sé, muchos. Entonces tiene que estar hundido, tiene que estar destrozado y nos comió. Entonces, al final el fútbol son momentos y creerte, por ejemplo, ponerte por delante, como le pasó a él, ¿por qué no? Nosotros incluso el día de la Real Sociedad, donde creo que ellos en juego nos coartan, hay un tiro de Luis al poste. Un tiro de Luis al poste con 0-0 en la primera parte. Porque si entra, el partido es otra historia. Y lo mismo en Bilbao. Y lo mismo en el otro día en Granada, no por arte, sino de ellos. La primera vez que llegan al área, le dan la mano penalti. Cambian. Los estados anímicos hacen mucho. A lo mejor ese día del Atlético, el penalti. El día de la Real Sociedad, el tiro al poste. O el otro día no hay el penalti y el partido. Pero es así. Entonces yo creo que... O sea, estamos jodidos por ver, pero no nos afecta. No nos afecta. Porque si no, el Granada no te puede ganar nunca. Por ese estado anímico hablo, no por calidad futbolística. Y venían, estaban casi hundidos. Y te ganan. Pues mañana nosotros igual. Con el estado anímico va a estar bien. Va a estar fuerte, van a estar ganas, van a estar a tope. Y vamos a competir. Que nos dé, que estemos más acertados o no. Pero sí que tenemos que mostrarnos otra vez con ese ímpetu y esas ganas que creo que hemos mostrado durante todo el año. O sea, que hay que trabajar todo, nunca dejar nada de lado. Y sobre todo encontrar esa situación de jugadores individualmente que den algo al equipo. Porque al final muchas veces el fútbol es hacemos esto, hacemos esto. Pero tiene que ser el jugador el que la pama. Y ve ese tiro para adentro, ese centro bueno, ese pase bueno, ese balón parado bueno. Como nos ganó la Real un balón parado. Pues tenemos que encontrar ese momentito también que los partidos se nos pongan de cara. A Luis, llanaroca del Correo. Bueno, hablando del rival, el Atlético. Has dicho que está en zona Champions. Pero también acaba de caer eliminado de Champions. Fuera tiene dudas. ¿Qué pesa más? ¿La calidad del rival? ¿O las dudas y un momento delicado que atraviesa? Yo estaba deseando que se clasificasen. Estoy seguro que hubiera sido un rival mucho menos difícil que si está eliminado. Ahora les queda solo la liga. O sea, que si tuviera la Champions allí, hoy tenemos que jugar, cuando jugamos, tal. Yo estaba deseando que se clasificasen. Aparte, porque sabéis que le tengo simpatía. Porque me he criado allí y he jugado hasta el... Hasta fui citado con el primer equipo, aunque no lo creáis tres veces. No llegué a debutar, pero fui citado tres veces, ¿vale? No me dieron nada a la oportunidad. Es que antes era más difícil. Ahora disputan muy fácil, ¿eh? Antes era más difícil. Tengo mi corazóncito rojiblanco. Pero aparte de por eso, porque hoy viniesen clasificados. O sea, que para mí fue un resultado malo de caro este partido que les eliminase. O sea, que el Atlético de Madrid es el Atlético de Madrid. Le quedas en una competición. Tiene grandísimos jugadores. Un entrenador que está haciendo historia, porque ese caso en España no se logra desde hace mucho tiempo. Aunque, bueno, aquí yo tengo que estar en el 2082, ¿no? Porque es cuando nos toca la Champions, ¿no? ¿No lo he visto? En el 2085. En el 2085, ¿no lo he vivido por ahí? Que en el 2085 vamos a ganar una Champions. Según la inteligencia, hostia, hay que estar aquí. No sé si llegaré, ¿eh? No sé si llegaré. Pero bueno, lo que te digo, es un equipazo en toda parte. Y en ese dato que tú me das, para mí es peor. O sea, van a venir mucho más enrebetados a que la Liga, a que ayer el Atlético empata. Y si le ganan se ponen a seis puntos ya. Entonces, si hubieran tenido la Champions ahí, al final distrae. Y, bueno, pues por desgracia, por las dos cosas no puede estar. O sea, que un gran equipo y con muy enrebetado, enfrentándose en una competición. En esas cosas no estamos teniendo una suertecita, ¿eh? Si nunca hemos jugado contra un equipo que después tiene Champions, ¿qué tal? Nunca nos ha tocado esa situación. Mister, hablando de inspiración, de eso que decía antes de la chispa, del jugador que haga el diferencial, vuelve a ser, es el segundo partido consecutivo en el que hay quizás más focos de lo habitual en Samu. Que normalmente hay muchos, pero este es cierto que es distinto al de Granada, ¿no? Que aquí nadie le va a reprochar nada. Viendo el precedente de Granada, que no fue su mejor partido, viendo que la secuencia se alarga mucho sin gol en Vitoria, sí marcó en la selección, pero creo que son siete sin marcar. ¿Es sobre ese futbolista, sobre el que más esperanzas tiene de que haga eso? Puedo esperar que haga eso o puedo poner a otro para darle sus minutos. El Samu es un chaval, siempre digo, al final son 19 bañitos y es la primera experiencia en el fútbol profesional. Incluso fíjate que llegó el primer y dice, voy a marcar 15 goles. Él tiene esa confianza en él y ese desparpajo, no es tan fácil. No es tan fácil, igual que enganchó tres o cuatro jornadas y ahora lleva una racha sin marcar. El otro día yo creo que el partido al final, claro, todos hablamos siempre a pato lo pasado. El partido, hostia, para él fue complicado, complicado a nivel anímico. Pero tiene que pasar por esos trances y tiene que pasar por eso. Estoy seguro que si hubiera sido, imagínate, te pongo un ejemplo, Quique, que hubiera salido como con Samu del Granada, da igual. Pero a él le afecta. A él le afecta y es normal que le afecte cuando vas a tu casa donde has estado y te dicen de todo y pues le puedo afectar, está claro. Vamos a ver, puede ser que repita, puede ser que ponga Quique, puede ser que entre Yuli, puede ser que entre... Vamos a manejar, pero sí que manejo esas informaciones de que el otro día pues es una prueba que los chavales se tienen que ir haciendo, por desgracia. Y aunque también creo que ha sido un arma que hemos tenido todo el año, esa juventud la seguimos teniendo. La seguimos teniendo y siguen siendo los debutantes, lo que se están haciendo, lo que se están formando, los que van creciendo y tienen que dar esos pasos con la experiencia. O sea, a lo mejor Samu cuando le toque otro partido así, ya lo he vivido. Ya sé cómo llevarlo, ya sé más cosas. Entonces, lo afrontará mejor. Pero, por desgracia, nosotros no tenemos esos futbolistas, tenemos esos chavales jóvenes que debutan muchos en la categoría que tienen que pasar por esas experiencias. Y normalmente les suele afectar a mal, pero es que las tienen que pasar. No podemos hacer otra cosa. No podemos hacer otra cosa. Sí, Luis, los dos equipos vienen de perder y sí que parece que este año el Atlético tiene alguna duda más, sobre todo atrás. ¿Qué crees que tiene que hacer el Alavés mañana para de inicio imponerse al Atlético? La Liga ganaron, ¿no? ¿O si yo perdí? ¿La Liga ganaron o perdieron en Champions? Es verdad que le están contando encontrar ese equilibrio que los equipos del Cholo siempre son muy duros atrás y muy fuertes. Los números lo dicen, no lo digo yo. En cuanto a estadísticas, siempre son de los equipos, muchas veces eran hasta el Zamora de la categoría. Y no están mal de goles encajados, pero no es esa solvencia total. Yo creo que él busca estar más protegido con cinco, estar mucho más defendido con cinco, tener menos espacios. Y después tiene dos laterales que se proyectan muy bien en ataque y después arriba tiene mucha alternativa y mucha calidad. Oigo que puede jugar Morata con Griezmann, oigo que puede jugar Correa con Griezmann, que puede entrar Depol. Griezmann tiene muchos, muchos argumentos. Tiene un equipo, pues eso, entre los mejores de España. Y para estar arriba de la Liga de España y estar no solo cerca a veces de Real Madrid y Barcelona, sino bastante siempre en distancia de los otros también, ¿vale? Porque siempre consigue estar o luchando con ellos o tercero. Este año va cuarto, pero es un gran equipo. Un gran equipo. Y lo que tenemos que hacer es mirar en la cara y decir, oye, si quieres jugar aquí tienes que hacer bien las cosas. Y a partir de ahí competirles. Pues en Madrid se nos fue en el último segundo. Al Barça tuvimos nuestras opciones. Pues allí es ese día que somos capaces de arrancar algo positivo con ellos y sumarlo o ganar, ¿por qué no? Luis, has revisado mucho, o te sirve de referencia el partido de ida en el Metropolitano, donde el equipo estuvo mucho mejor en la segunda parte, creo que con una línea de cinco atrás. No sé si van un poquito los tiros. Puede ser, siempre manejamos las opciones. Además, me gusta, me lo preguntes para que el Cholo dude. Ahora te diré, bueno, pues me lo voy a decir que puede ser que la utilice. ¿Vale? Entonces ahí ya dudará. Sí, a lo mejor jugamos con cinco. ¿Vale? Y ahí el Dodo del Cholo lo tendrá en... Si me vi rueda de prensa, que yo yo que la verá. Tendrá la duda. Sí, es una opción que manejamos. Siempre la manejamos. Ya hemos puesto en algunos partidos, ¿eh? ¿Vale? Por ejemplo, con el Barcelona... Por ejemplo, el Atlético de Madrid nos sirvió para ganar la segunda parte 0-1. Es verdad que perdimos 2-0 la primera, pero la segunda parte nos sirvió para ganar 0-1. En Cádiz, que es la otra vez que lo utilizamos, no nos fue tan bien. Pero es verdad que éramos un equipo muy embrión. ¿Vale? Y después la otra vez fue en el Nou Camp y nos salió muy bien. Lo que pasa es que no fuimos capaces de aprovechar todo lo que generamos y después de aguantar con esa situación. Es una opción. Una opción que podemos manejar a lo mejor de principio, a lo mejor durante el partido. Depende como vaya un poco el resultado. ¿Depende de los tocados también? Ahí te veo. Ahí te veo. Mister, nos han informado de que la razón por la que ha tenido un pequeño retraso es porque le ha tenido que dar un último repaso intenso al tema de estrategia. Hostia, estás informado, ¿eh? El otro día... Ah, ha sido ella, tío. Cuidado, ¿eh? El otro día en Granada... El balón parado, estrategia, no. Perdón. El balón parado. Es que si no me ven los profesores de la escuela de entrenador y me echan un bronca. El otro día en Granada llegó a decir que dos córners ni siquiera levantó la pelota el lanzador. Hemos visto últimamente algún córner de los que se ensayan que acaban en contraataques peligrosos. Viene de encajar en Granada y con la Real dos goles que me imagino que le doleró mucho defensivamente. Por esa parte, así como hemos escuchado muchas veces a entrenadores de equipos rivales alabar el potentísimo juego aéreo y de estrategia del Deportivo a la vez, es otro factor que supongo está echando de menos. Sí. Sí. No podemos llegar a Granada y la segunda parte... Bueno, la segunda parte, después de repasarlo bien, en la segunda parte nos faltó mucho más moriente por el Granada. De verdad, la segunda parte prácticamente no llegó a portería. Un acercamiento estadística, la primera sí, la segunda no, y después en otro nos faltó. Y muchas veces cuando no tienes eso, y el Granada es un equipo duro, intenso, te dan faltas, te dan córners, y lo sacamos muy mal. Lo sacamos muy mal, entonces hemos incidido en ese trabajo, sí. Hemos incidido porque hubo dos córners que no tuvimos ni opción de rematarlos, centrando. Centrando, a veces hacemos córners cortos y a veces centramos. Y los dos que centramos no pasaron ni del primer, no pasaron, es que no llegaron ni al área. O sea, muy mal, entonces tenemos que incidir en ese trabajo. Tenemos que volver a recuperar la sensación de que cada situación en corto, cada situación de centro al área es una opción para rematar nosotros y para hacer gol. Y espero que mañana sea así. Estoy de acuerdo contigo, que es otro factor que tenemos que dar un paso adelante. Ojalá sea mañana.